Buenos días mis queridos amigos Quiero comenzar mandándoles saludos a todos los que han comentado recientemente Muchas gracias por su apoyo amigos Les mando un abrazo a todos ustedes Y pues sin más, que comience el episodio 15 de la mafia del Minecraft Anteriormente Nos estaban esperando los desgraciados Denle con todo sin miedo, ¡ay cabrón me van a chingar! No mamen a mí también ¡No! Desgraciados conservadores fifis Nos pusieron una rastriza AMLO Ya deberían llamarse el dúo de la muerte, mueren más veces que la batería de un iPhone En corto agarremos nuestras cosas Bronco A la verga ahí vienen de nuevo estos condenados A pelear que no queda de otra A la verga me van a chingar de nuevo No Bronco, ¡ay canijo! A huevo cosas nuevas Eh peña ni lo pienses Yo voy a ser tu motivación para que dejes de morir A ver, construyo un puente para cambiarnos de lado A la madre veo unos cubos enormes de oro Déjate algo Andrés Tú ya tienes mucho peña, primero los pobres como yo Desde acá arriba les tiramos Todo un campero el AMLO A esto se le llama estrategia canallín Más bien se le llama cobardía Lo dice el que nomás se la pasa huyendo A la verga ahí viene un cerdo ¡Ay wey! Tenga para que aprenda Buena AMLO Vengan todos que aquí hay un cofre Aguanta que ahí vamos A huevo Con esto vamos a hacer muchas pociones Cada día más canon la batalla contra el dragón A la chingada como cruzamos para allá A ver Voy a intentar algo llamado parkour Lo vi en unos videos del YouTube Algo me dice que se va a caer Como echas la sal, maldito neoliberal A huevo Todo un pro el AMLO No fuera en la vida real porque se va al hospital por décima vez La envidia te corroe a Naya En corto hay que robarnos todo ese oro Veamos que tienen los cofres A la burger tienen muchas varas esas de fuego Ahora vamos a tener los cofres llenos de pociones A la verga estamos rodeados de esos cerdos Ahí me los voy chingando Ay cabrón, no mames No chingues Peña te vas a quemar Ya se está quemando güey No mames, tapen estas chingaderas Yo las tapo Peña Pero a ver, ven para acá Simón, ahí voy AMLO A ver, ahí quédate Hey, ¿qué estás haciendo AMLO? Te estoy protegiendo, eso estoy haciendo Pero no voy a poder salir, no mames Ese es el punto Peña Esto va en contra de mis derechos AMLO Así estaría Peña hoy en la cárcel Pero pinche consulta para encarcelar a los presidentes Funcionó peor que la estrategia de seguridad de Obrador Por fin estamos de acuerdo en algo bronco Es que ustedes están muy mal informados Por esos medios chayoteros como el Universal Güey Peña terminó su sexenio con 150 mil muertos Y tú ya llevas 167 mil Y eso que aún no se acaba tu sexenio, no mames Yo tengo otros datos canallín Ustedes ven la gráfica equivocada Antes los homicidios solo subían Ahora van disminuyendo De 36 mil homicidios que hubo en el 2018 En el 2020 hubo 32 mil Hemos reducido la tasa de homicidios en un 12% a como lo dejó Peña Pero tú dijiste que ibas a pacificar al país AMLO Y está igual de culero La culpa la tienen los gobiernos anteriores Neoliberales corruptos Que dejaron al país en ruinas Ustedes son los verdaderos culpables Siempre echándole la culpa al pasado AMLO Era para que ya hubieras acabado con la violencia del país Como habías prometido Ya acepta que tus políticas no funcionan Estás desactualizado Estás mal anaya neoliberal Mis políticas están funcionando muy bien Estamos creando las condiciones Para que haya oportunidades de trabajo Y se gane bien Ayudando a los jóvenes para que no se vayan al narco También que México sigue siendo de los países más inseguros del mundo Mis gráficas hablan por sí solas Ya vamos bajando la delincuencia con mis programas sociales Abrazos no balazos Ya dense un beso pues A ver, creo que por aquí está la salida En corto que ya quiero ir a mear Pues te aguantas Peña que esto es más importante Si se me revienta la vejiga te voy a demandar AMLO Y yo te demando por el caso de Odebrecht Puras mamadas entre ustedes dos Si ambos tienen un pacto de amigos No sé de qué estás hablando Canallín Tanta calvez te está afectando el cerebro No te hagas AMLO Bien sabes que pactaste con Peña Para no investigarlo por los casos de corrupción que tiene Por eso a él no lo mencionas cuando te quejas del pasado Solo mencionas a los anteriores a Peña Siendo que Peña tuvo un sexenio desastroso La venganza no es mi fuerte Canallín Además eso no me incumbe a mí Por si no sabias existen tres poderes del Estado El Ejecutivo Legislativo Y Judicial El que se encarga de eso es el Judicial Yo soy el Poder Ejecutivo Entonces para qué chingados hiciste la consulta de juicio a expresidentes Puro dinero tirado a la basura No es dinero tirado a la basura porque ese dinero ya era del INE No se podía usar para otras cosas que no fueran elecciones Y la consulta fue una elección No contestaste mi primera pregunta AMLO Ahorita no joven Ya se acabó la mañanera Vete al Bueno amigos Espero les haya gustado este gameplay No se olviden suscribirse y darle like al video amigos Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho